Así es, hasta ahora nos vamos en vivo al Cuartel de la Montaña, son las 4, con 12 minutos de la tarde de este 5 de marzo. Ya vemos en pantalla al Presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores, también el Vicepresidente, Jorge Arriaza. Se acerca, amigos, a esta hora dolorosa, a las 4 y 25 de la tarde, hora en la que partió físicamente el Comandante Eterno, Hugo Chávez, hace exactamente un año. Así es, y ahí se van a estar realizando actividades conmemorativas, esta agenda hoy especial, donde el protagonista especial es el pueblo, es ese legado que ha dejado el Comandante Hugo Chávez y que se ha expresado en esa multitudinaria participación que ha tenido estas actividades que comenzaron desde temprano, ese desfile cívico-militar que veían ustedes desde el Paseo de los Próceres y ahora desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, como también se le conoce. Y hoy, bueno, muchas emociones, rememorar aquella partida, bueno, sin duda genera muchas emociones. Vamos con Boris Castellano desde el Cuartel de la Montaña para seguir recogiendo impresiones allí, Boris. Gracias por el pase, Melanie. Efectivamente, hace pocos instantes ha llegado el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para participar en este emotivo acto en el cual se estará recordando la memoria del hombre que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en la historia de Venezuela, el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y este es el lugar en el cual también se han congregado el día de hoy representantes de 21 países para rendir tributo también a todo lo que hizo y toda la inspiración que irradió por el continente latinoamericano y mundial Hugo Chávez Frías. Acá también nos acompaña Melanie Moncada, quien se encuentra junto a nosotros llevándoles a ustedes esta transmisión en vivo y en directo desde el Cuartel de la Montaña, el Cuartel 4F. Melanie. Así es, Boris. El día de hoy recordando a este gigante, al Comandante Hugo Chávez, quien encendió la llama en Venezuela propagando la revolución en las naciones y desencadenando un grito de libertad que, sin duda, pasaría a nuestras fronteras patrias. Hoy todos recuerdan a ese hombre que muchas veces nos decía que todos éramos él y que él era todos nosotros. Un Presidente, un Comandante eterno que nos enriqueció nuestra visión de país. Hoy vemos entonces todos estos actos conmemorativos con motivo de su siembra a un año de su partida física y es por ello que también vemos distintos mandatarios, presidentes y primeros ministros que acuden a estos eventos conmemorativos a propósito del primer año de la siembra del Comandante Hugo Chávez. Importante recordar que con el Comandante Hugo Chávez, Venezuela retomó el compromiso histórico que nos corresponde como dignos herederos de la tierra de Bolívar. Boris. Es importante destacar, Melanie, a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra señal, que ya han llegado al cuartel de la montaña, numerosas autoridades y representantes de los poderes públicos, entre ellas la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la Rectora del Poder Electoral, así como también los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, que en este momento está abrazando al presidente Nicolás Maduro en la alfombra roja que marca el inicio del recordatorio del gigante eterno, el Comandante Hugo Chávez Frías. Vemos a Cilia Flores también, que se encuentra saludando al presidente nicaragüense, que arribó a primeras horas de la tarde del día de hoy, proveniente de la ciudad de Managua, y quien para nada es un secreto, Melanie fue uno también de los grandes aliados del Comandante Hugo Chávez en Centroamérica, Daniel Ortega, Comandante de la Revolución Sandinista, quien luchó junto a su pueblo por acabar con la dictadura de Anastasio Somoza, y quien sin lugar a dudas también se convirtió en uno de los íconos de la izquierda latinoamericana. Entre otras de las personalidades presentes acá, es bueno señalar a la distinguida señora Rosario, la esposa de Daniel Ortega, quien también se encuentra saludando al jefe de Estado venezolano. También se encuentra acá el primer ministro de Guyana, que llegó hace pocos minutos, y se espera que también en el marco de estas actividades participen los presidentes de Bolivia, Evo Morales, el presidente Raúl Castro, que la mañana del día de hoy tuvo la oportunidad de visitar personalmente el cuartel de la montaña. Así como comentábamos, Melanie, 21 representantes de naciones y países aliados de Venezuela en el mundo. Algo que ilustra lo que fue también otro de los grandes legados del Comandante Hugo Chávez, que fue el mundo multipolar. Venezuela rompió con lo que era una tradición histórica de dominación por parte de los Estados Unidos sobre esta región del mundo, y se convirtió en un estandarte de lo que podía ser posible, de lo que se podía hacer con la integración de los pueblos, y no de los gobiernos y las oligarquías. El mundo multipolar, que se manifestó a través de numerosas organizaciones, como UNASUR, EL ALBA, MERCOSUR, y recientemente la CELAC, cuya cumbre tuvimos la oportunidad de presenciar en la ciudad de La Habana. Melanie. Así es, Ori, recordando eso que tú mencionas de esa política exterior que sin duda proyectó el presidente de la República, Hugo Chávez, Comandante Supremo, y es que no solamente a su pueblo lo recuerda hoy, porque desde su partida física han habido manifestaciones y recuerdos en homenajes a ese gigante de Venezuela, no solo en nuestro país, en todo el mundo, porque fue él aquel que se sembró en el corazón de la patria, aquel que se convirtió en la esperanza de los pueblos oprimidos, aquel que alzó su brazo libertario y revivió el espíritu luchador, patriota, consciente y aguerrido de los pueblos, quienes hoy vienen a Venezuela un ejemplo a seguir por su modelo político y social, por eso vemos hoy este acompañamiento de países hermanos, países amigos, el presidente, el comandante Hugo Chávez, sin duda, siempre con su política estratégica y visionaria, buscando conseguir esa unidad latinoamericana, suramericana, bajo los ideales del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, porque es importante recordar que ese proyecto de país que él inició en el año 1998, Boris, estaba ideado bajo los principios amoranos, robinsonianos y bolivarianos, y es por eso que los países hoy lo respaldan, hemos visto diversas delegaciones que se han acercado el día de hoy para homenajear, para recordar a ese gigante de la historia, ese gigante de Venezuela y de América Latina. ¿Faltan pocos minutos, Boris, para que se dé inicio a ese tradicional? Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta transmisión desde el cuartel de la montaña, con motivo del primer aniversario de la siembra del comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Día histórico que recuerda la memoria del hombre que transformó Venezuela, el comandante eterno, líder de la revolución bolivariana, y responsable del nuevo escenario y del nuevo rostro que muestra Venezuela ante el siglo XXI. A las personas que nos sintonizan a esta hora es importante recordar que ya se encuentra en el cuartel de la montaña el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como también representantes de los poderes públicos, y en este momento está haciendo a su arribo el mandatario boliviano, Evo Morales, uno de los principales aliados del comandante supremo, Hugo Chávez, en la región latinoamericana, quien en este momento se está aproximando al sitio en el cual se encuentra nuestro presidente, Nicolás Maduro. También han arribado al cuartel de la montaña el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el primer ministro de Guyana, así como también el hermano del presidente y comandante supremo, Hugo Chávez, Adán Chávez, gobernador de Varinas, entre múltiples personalidades que a esta hora se encuentran presentes a la espera de lo que es ya la cuenta regresiva para lo que será el disparo de la salva, que recordará el momento en el cual el comandante supremo fue sembrado, para pasar como un ejemplo a la posteridad y también como un ejemplo a seguir por los países del mundo que sin lugar a dudas sintieron notables simpatías por el proceso político bolivariano y por la figura del comandante supremo, Hugo Chávez Frías. En este momento continuamos apreciando a la primera combatiente de la República, Cilia Flores, Adán Chávez, a presidente de la República, Nicolás Maduro, a la espera entonces de lo que va a ser el momento en el cual será detonada la salva, que como les comentábamos, recuerda el momento exacto de la siembra del comandante presidente, Hugo Chávez Frías. Así es, Boris, sin duda el día de hoy a las 4 y 25 cuando retumbe esa tradicional salva que durante un año la hemos escuchado, sin duda el sentimiento será mayor. Marcará entonces la materialización de aquella partida física de aquel gigante, aquel comandante supremo que encendió la llama de Venezuela propagando la revolución en las naciones y desencadenando un grito de libertad que alcanzaría todo el mundo. Hoy sin duda diversas autoridades, jefes de Estado, ministros de países vecinos, países hermanos se han dado cita y hoy también el pueblo venezolano en diversas actividades vienen a recordar a ese hombre que siempre nos dijo que todos éramos Chávez y que él era todos nosotros. Ese hombre que enriqueció la visión de país, que retomó y que hizo que Venezuela retomara el compromiso histórico que nos corresponde como dignos herederos de la tierra de Bolívar. Hoy, a un año de la siembra del comandante Hugo Chávez, Venezuela lo recuerda, el mundo entero lo recuerda. Y precisamente Boris a esta hora está haciendo su arribo a la primera ministra de Jamaica, Portea Simpson Millers, quien se une a estos actos conmemorativos de la siembra del comandante Hugo Chávez. También hace acto de presencia al vicepresidente de Argentina, Amado Baudú, quien también se suma a esta hora, faltando escasos minutos, para esa tradicional salva que recordará la partida física del comandante Hugo Chávez. Importante destacar que ya a esta hora el cielo azul de la ciudad de Caracas se encuentra tronando con las detonaciones de fuegos artificiales que están inundando la ciudad capital para recordar las 4 y 25 minutos de la tarde. Realmente es impresionante escuchar como toda la ciudad en todos sus rincones se están produciendo en este momento detonaciones de fuegos artificiales tanto en el este como en el oeste, como al norte, como al sur, todo el valle de Caracas y particularmente el 23 de enero. Se puede escuchar lo que son estos recordatorios por parte del pueblo llano, el pueblo pobre, el pueblo humilde que siempre apoyó al comandante Hugo Chávez recordando el momento de su siembra. Un evento histórico que estamos llevando en esta transmisión conjunta de radio y televisión a todo el país desde el cuartel de la montaña. Ya en este momento está llegando al sitio seleccionado para esta actividad la agrupación de parada de la milicia que procederá entonces al disparo de la salva. Mantenimiento al cañón. Mantenimiento al cañón. Mantenimiento al cañón. ¡Listo! ¡Pieza cargar el cañón! Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue, mis comandantes. ¡Mantenimiento al cañón! ¡Listo! ¡Listo! Tirador, preparar el tiro. ¡Listo! 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 A nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y el mundo. ¡Listo! 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 Interdador, fuego okey! ¡Listo! ¡Listo! ¡Somos Chávez! ¡Piezas! ¡Mantenimiento al cañón! ¡Mantenimiento al cañón! ¡Rito! ¡Piezas! ¡Fuera de acción! ¡Fuera de acción! ¡De frente! ¡Por! Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos Y se fue con otro amor Luterito, Luterito, tengo herido el corazón ¡Que viva Chávez! ¡De frente! Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación Voy dejando en mis cantares pedazos del corazón Luterito de mi llano Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar Luterito de mi llano Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar Y dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llego a olvidarme La pena me va a matar Sabana de mi cariño Sabana de mi cariño Sabana de la uberita De la uberita De las vacas y Santa Clara De la costa del Rosario Sabana de mata palma Y en cada camino tuyo En cada camino tuyo De la espina De tu raudal hay una herida Que sangre en cada mata de paja De tus senderos hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte Hay una copla grabada En cada estero hay un verso Y un pasaje en tu cañada Para el líder de la revolución bolivariana Comandante Hugo Rafael Chávez Frías Desde Caracas hasta La Paz en Bolivia De Guayaquil Al Coro Sur Tu recuerdo eterno comandante Que viva Chávez El líder de la revolución bolivariana El pasaje, poesía, copla y sabana El llano, el alma Que juega con tu sendero Ya no querido al viento Al su nato nada Tu desperta en un corrido Ya no querido En la voz de tu mañana Tu atardecer un poema Que la noche la reclama Tu cañón la poesía Ya no querido Con mensajes de sabana Y el arauque serenata Que se despierta desde tierra muy lejana Su corriente mensajera En su sendero se zarpa bien afinada Y en esas noches de luna La tocan manos extrañas La tocan manos extrañas Se le oye en su rumor Un cuatro que la acompaña Y el arauque serenata Que te despierta desde tierra muy lejana Su corriente mensajera En su sendero se zarpa bien afinada Y en esas noches de luna La tocan manos extrañas Se le oye en su rumor Un cuatro que la acompaña Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares No es llano como el diapuré El guarico y sus palmares Donde la copla viajera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Como novios que se aman Vaya tomando asiento Para poder dar inicio De la brisa El rojo sol de la tarde Sobre mi llano coplero Pinta paisajes de encanto Borda de gris celestero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza Va cruzando hacia el garcero Llega la noche serena Y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu camino Para avivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando más lejos estoy Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de copleros ¡Que viva Chávez! Pedimos al público presente Que vayan tomando asiento Para poder dar inicio A la brisa El marco de la tarde De la tarde Y un mirador Que vayan tomando asiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!